Bueno, dialogamos con el doctor Fernando Rovira, usted lo conoce seguramente por ser técnico en el Instituto Nacional de Carnes, pero también es presidente de Brangus, una raza que se viene imponiendo cada vez más también aquí en nuestro país y cuando hablamos de carne hablamos de calidad, del gusto de estar dialogando acá en la Spomelilla con animales acá en esta muestra. Exactamente, la primera vez que estamos presentes en lo que es la muestra animal, en la fase de creep feeding se trajeron 5 vacas y 5 terneros, 5 vacas paridas, propiedad de Vío Claramundes, de Durazno. Bueno, lo importante a destacar acá es el estado de los terneros, me gustaría que la gente se arrimara y viera las vacas y los terneros, y los terneros que crían nuestras vacas y la mansedumbre de los animales, crítica que se le hace a las razas sintéticas, tanto de la Brang como de la Bráfora y otras razas sintéticas, que hay un problema de temperamento, que se puede tener un problema de temperamento cuando se cría el Brangus, quisiera que la gente se arrimara ahí y viera lo bien que se manejan las vacas y los mansas que están. Y ya están preparando una actividad para los próximos meses. Exactamente, en marzo, en Durazno, en el centro Urugén, un centro de reproducción animal, propiedad del doctor Ignacio Beriao, allí iniciamos una prueba de toro, una prueba de comportamiento, que vamos a evaluar varios aspectos, lo que es la ganancia diaria, aspectos relacionados a la reproducción, como circunferencia escrotal, aspectos relacionados con la carne, como el área de ojo de bife, y durante 5 o 6 meses tenemos toros de 27 toros, que es propiedad de 17 cabañas, creo que es algo muy bueno, porque uno cuando habla de nuestra raza, de la raza sintética, a veces, y de la Brangus especialmente, piensa que no hay muchos criadores, hoy tenemos más de 100 socios en la sociedad y bueno, 17 cabañeros que tenemos más han aportado toros para la prueba. Doctor Fernando Rovira, presidente de Brangus, gracias por esta deferencia que ha tenido con nosotros, lo veíamos en imágenes y felicitaciones por traerlo aquí también a la esponbelilla. Bueno, es un gusto y estamos a la hora. Bien, seguimos nosotros en ARUTV, las razas las pueden ustedes observar aquí en el marco de esta exposición, no se lo pierdan, Brangus en la esponbelilla.